escúchame algo pibe quieres pasar un buen rato escuchando música pues bueno te recomiendo un canal increíble y a pesar de que bueno voy a dejar de subir música y ya me ve porque ya no le gusta y ya le pasa aburrido hará un nuevo contenido así que den me gusta y suscríbanse para apoyarlo y no sé a ver qué le espera el canal el canal se llama saco re seje y bueno como dije suscríbanse denle like comenten y díganle que viene mi parte y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.